Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy continuamos con las herramientas que nos sirven para depurar errores o para escanear nuestra red de área local. En este caso nos vamos a instalar una herramienta que se llama Port Authority. Esta herramienta permite además detectar los dispositivos conectados a nuestra red de área local y también nos permite realizar un escaneo de puerto. Para ello debe tener instalado el catálogo de aplicaciones libres EFEDROY. Para EFEDROY, para este catálogo de aplicaciones libres EFEDROY existen varios clientes. Dos de ellos son el cliente EFEDROY, que es soportado por la comunidad EFEDROY y el cliente AURORA DROY. En mi caso yo tengo instalado AURORA DROY y en la descripción del video dejo los dos enlaces a dos videos anteriores que habla sobre estos dos clientes. Yo tengo instalado AURORA DROY y luego lo ejecutamos, lo voy a ejecutar y voy a buscar por Port Authority. Y me sale dos versiones porque estas son dos versiones de dos repositorios diferentes, uno del repositorio EFEDROY y otro del repositorio EFEDROY. Yo voy a seleccionar el que dice EFEDROY, lo voy a decir descargar y lo voy a instalar. Una vez instalado pueden decir OPEN o simplemente van a su lanzador de aplicaciones. En mi caso yo uso el sistema GIS, por lo tanto me aparece aquí listado. Y lo voy a lanzar. Me sale, lo lanzo y me sale esta información aquí, le digo OK, no hay ningún problema. Le digo DENY, no me interesa que me exceda a la funcionalidad de LOCATION de mi dispositivo móvil. Sí, le digo que sí, que me descargue la lista oficial de puertos de, lista oficial de puertos IANA, definidos por la IANA. De acuerdo, le digo OK, comienza a descargar. Le digo que sí, perfecto, no hay ningún problema. Y bueno, ya tengo instalado en mi aplicación y puedo empezar a detectar los dispositivos conectados a mi red de área local. Incluso como pueden observar, tengo aquí más opciones. Todas las opciones las puede explorar luego, entonces yo voy a comenzar a detectar los dispositivos de mi red de área local. Y estos son los dispositivos que están actualmente conectados a mi red de área local. Yo, en la dirección IP 192.168.100.1 está el router. En la 192.168.100.1 está mi PC de escritorio. Yo voy a seleccionar esta. Y puedo hacer, tengo tres opciones. Una que es para escanear los puertos conocidos, o mejor dicho, los puertos, sí, conocidos. O, digamos, los puertos menores a 1024. Aquí puedo escanear un rango de puertos. Y la tercera opción es un WCAT. Me imagino que este WCAT se refiere a WCAT con LAN. Es una característica interesante que luego podría explorar. Para poder mandar un mensaje a través de la red y poder, digamos, iniciar una computadora que esté apagada o que esté hibernando. Yo le voy a decir que me escaneé un rango de puertos y le voy a seleccionar que sea todos los puertos definidos por la IANA. Y ahí comienza el proceso de escaneo de puertos. Me gusta la interfaz. Me gusta la interfaz de Pura Authority. Y funciona muy bien. Yo diría que funciona mejor que NIN. Que fue la herramienta que vimos en el video de ayer. Decir que use esta herramienta solo si está autorizado a escanear su red de área local. O en el caso de su red doméstica. Úsela con intenciones beneficiosas. Ya sea para depurar un error en su red. Para determinar los dispositivos que están conectados a su red. Para ver los puertos abiertos de un dispositivo. No use esta herramienta con fines malévolos. No la use en su red de área local. Por ejemplo, de su trabajo. Si no está autorizado o autorizada a usarla. Como pueden observar, estos son todos los puertos abiertos de mi PC de escritorio. Como pueden observar, tengo varios servicios ejecutándose. El nombre. Tal y como aquí me da información del posible servicio que está recibiendo conexión en cada uno de esos puertos. Muy interesante esta aplicación para depurar errores. Bueno comunidad, esto es todo por hoy. Espero que les sea útil el video. Y nos vemos pronto. Para seguir hablando sobre tecnologías libres. Gracias. Gracias. Gracias.